El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina El traidor de papo tiene más fuerza que de gasolina Gracias por ver el video.